La semana viene, viene a concursar contra María Lourdes y Daniel Paul. ¿Ya son listos? ¡Arrancamos! ¡Atención! ¿Pensaron que no se tiramos de ustedes? A que no hay igualdad, ¿quién es? A que no hay igualdad, ¿quién es? A que no hay igualdad, ¿qué es lo que no hay igualdad? Mujer, ya no pienses más, déjate de preocupar, porque ya la negra es ver, la cumbia se va a bailar. Porque ya la negra es ver, la cumbia se va a bailar. La verdad que la diga, que juntos con la goza, me den que cumbia y danzón, y al mundo que otros son. Me den que cumbia y danzón, y al mundo que otros son. ¡Ay, bien de la negra es ver, la gente la quiere ver, la gente la quiere ver. ¡Ay, bien de la negra es ver, la gente la quiere 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 ver. La cierra es la puerta, señora, aquí se puso bueno. ¡Ay, bien de la negra es ver, la gente la quiere ver, la gente la quiere ver. ¡Ay, bien de la negra es ver, la gente la quiere ver, la gente la quiere ver.